Hola Guillermo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profesor Luis Quebeo. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Usted cómo está? Te agradezco compartir, bueno, tú eres parte de la casa, has participado en nuestros cursos de educación continua durante ya bastantes años, y sin duda eres un número opuesto cada vez que se habla de tu especialidad, particularmente en la articulación tempromandibular, porque, les comento, Guillermo Concha Sánchez es, aparte de un amigo de la casa y nuestro, es especialista en radiología oral y máximo facial en la Universidad de Chile, donde además hizo un magíster en educación de las ciencias de la salud. Desde hace ya unos cuantos años, no sé cuántos años Guillermo está en Los Andes, pero es profesor titular de la Facultad de Antioquía de la Universidad de Los Andes. ¡Catorce años! ¡Guau! ¡Catorce ya! Y por cierto que la Universidad de Los Andes tiene un programa de especialización en radiología oral y máximo facial, y Guillermo es el director de dicho programa. Es un hombre muy versado, por cierto, además que tiene un estilo de enseñanza muy agradable, es fácil aprender con él, yo siempre digo que hay quienes enseñan y no mucha gente de lo que enseña genera el que, los que lo escuchan, aprendan. Una cosa es enseñar y otra cosa es lograr el resultado de la enseñanza. Él es muy didáctico y nos va a cooperar en esta oportunidad hablándonos de los aspectos estructurales de la articulación de los probandibulares, en lo que se refiere a los tejidos blandos, porque uno de los áreas de expertise que Guillermo tiene es la resonancia nuclear magnética. Soy Guillermo Concha y los voy a acompañar en esta presentación sobre resonancia magnética y articulación temporomandibular. La resonancia magnética no utiliza rayos X y es particularmente efectiva para el diagnóstico en patología que compromete los tejidos blandos. Esta técnica utiliza un campo magnético para obtener imágenes tomográficas del cuerpo humano. Su uso maxilofacial considera tumores benignos, tumores malignos, inflamación y articulación temporomandibular. La historia de la resonancia magnética considera cuatro premios Nobel. Dos de física, uno de química y otro de medicina y fisiología. Los autores del principio que rige la resonancia magnética son Félix Bloch y Eduard Purcell, el primero de la Universidad de Stanford y el segundo de Harvard. Ellos no formaban parte del mismo equipo, pero sus trabajos se publicaron simultáneamente. Pasada la Segunda Guerra Mundial, comienza la era médica de la resonancia magnética con trabajos de Lauterbord y también el trabajo de The Maivian. En la foto de la derecha está Raymond The Maivian con el indomable, orgulloso con su máquina, que le permite obtener una imagen de tórax, un corte axial como el que se muestra a la izquierda y se trata de un examen realizado en Nueva York. The Maivian trabajó en Nueva York y realizó una publicación sobre detección de tumores con resonancia magnética del año 1971. Él no recibió el premio Nobel, sino que se lo dieron unos años después a Lauterbord y Mansfield. De acuerdo al principio físico descrito por Bloch y Purcell, algunos núcleos atómicos colocados en un campo magnético y estimulados por una onda de radiofrecuencia son capaces de absorber energía y luego liberarla para emitir una señal que mediante un tratamiento informático genera las imágenes radiológicas de resonancia magnética. Cuando tomamos radiografías, los SAS de rayos X atraviesan el cuerpo humano y son registrados en un receptor que puede ser una placa radiográfica, un sensor de tomografía computarizada, un flat panel de Combin-CT. En cambio, en resonancia magnética se produce un campo magnético muy intenso que actúa sobre los tejidos y logra que estos emitan una señal. El corazón de la resonancia magnética es un campo magnético muy intenso y homogéneo. Gradientes magnéticas permiten orientarlo en distintos sentidos del espacio para obtener imágenes multiplanares. Una bobina emisora de un pulso de radiofrecuencia actúa sobre los protones de hidrógeno. Al liberar la energía que ellos reciben, esta es captada por una bobina receptora y luego al software y el tratamiento informático para ser presentado como imágenes. La resonancia magnética La resonancia magnética cuenta con un gran imán que produce un campo magnético muy intenso, muy homogéneo y extremadamente estable en el tiempo. Se trata de bobinas superconductoras enfriadas con helio líquido a temperaturas próximas al cero absoluto, del orden de los menos 273 grados Celsius. A esta temperatura, el material conductor pierde su resistencia a la electricidad y la corriente fluye permanentemente creando un campo magnético constante. Las máquinas de resonancia magnética actualmente logran una intensidad de campo que va desde los 1.5 Tesla a los 3 Tesla en uso clínico. Existen algunos prototipos que trabajan con una intensidad superior. El objetivo de la exploración es generar la imagen de un corte específico en el organismo. Entonces deben excitarse los protones de ese corte y obtener información espacial en el mismo, captando la señal de los voxeles que lo componen. Para ello, se aplican gradientes de campo magnético producidos por un sistema de bobinas. Una en la dirección del campo magnético principal y dos perpendiculares a este. Este es el sistema de bobinas que permite generar estos estudios en distintos sentidos del espacio. El gandria de tomografía computerizada es estrecho. El paciente ubicado dentro de él puede atravesar con su mirada hacia el otro lado. A diferencia del gandria y de la resonancia magnética es que es muy profundo y el paciente queda prácticamente completamente incorporado con su cuerpo en este gandria. El hidrógeno es el más abundante del organismo. 80% es agua, principalmente, y grasa. Es el núcleo más fácil de tratar técnicamente con campos magnéticos. Las máquinas de resonancia magnética producen imágenes basándose en el comportamiento de estos núcleos de hidrógeno, también llamados protones, existiendo en ellos entonces sólo una carga positiva y no neutrones. No obstante, los principios de la resonancia se aplican a cualquier núcleo que posea un movimiento magnético no nulo, es decir, núcleos con un número impar de partículas. Los protones están orientados en una variedad de direcciones en el cuerpo. El protón tiene su propio campo magnético y es considerado un pequeño imán. Cuando entran al campo magnético, su dirección cambia, se alinean en la dirección del campo magnético principal. Entonces aquí tenemos en primer lugar la orientación dispersa de los protones de hidrógeno al estar alineados de manera azarosa. En cambio, cuando comienza la acción del campo magnético, ellos se alinean en posición de paralelo, un estado de menor energía, y antiparalelo, un estado de mayor energía cuyo eje está determinado por el campo magnético principal. Hay una pequeña diferencia entre los protones que están en paralelo, que son algo más que los que están en antiparalelo, y esa pequeña diferencia permite generar la producción de la señal de resonancia magnética. La intensidad del campo magnético se mide en Tesla. La intensidad de la Tierra es de 0,3 a 0,7 Gauss. En cambio, la intensidad que puede alcanzar un campo magnético ya nos hemos referido que puede ser 1,5 o 3 Tesla, siendo un Tesla equivalente a 10,000 Gauss. En resonancia magnética se trabaja con el momento magnético total, que resulta de la suma de todos los momentos magnéticos individuales de los protones. La mayor cantidad de protones en paralelo origina un vector de magnificación que se llama magnificación longitudinal, cuya magnitud es directamente proporcional a la intensidad del campo magnético externo y tiene su misma dirección. Esta es la magnetización neta, el vector longitudinal. Luego se aplican pulsos de radiofrecuencia. Cuando los pulsos se encuentran en estado de equilibrio alineados con el campo magnético y formando un vector de magnetización longitudinal, se necesita cambiar de su posición, lo que se consigue enviándoles pulso de radiofrecuencia. Entonces, de este vector de magnetización longitudinal que teníamos en el estado de equilibrio bajo la acción del campo magnético, al llegar el pulso de radiofrecuencia, algunos de estos protones pasan a posicionarse en un estado de mayor energía. Sus movimientos magnéticos entonces son orientados en la dirección contraria. Pero, como los protones procesan sincronizadamente a compasados, es decir, se orientan en la misma dirección al mismo tiempo, sus vectores magnéticos se suman, dando como resultado un vector orientado en dirección transversal, que es el vector de magnetización transversal, un vector nuevo que ha aparecido luego de la acción del pulso de radiofrecuencia. Y el vector longitudinal ha disminuido su protagonismo. Entonces, de tener un vector longitudinal dentro del campo magnético con la llegada del pulso de radiofrecuencia, aparece un vector transversal que es nuevo y que es una situación transitoria. Cuando cesa el pulso de radiofrecuencia que actúa en este momento, aparece el vector transversal. Los protones que han captado la energía comienzan a ceder energía para volver a un estado de equilibrio, fenómeno que se conoce como relajación. Durante la relajación, el vector de magnetización neta realiza un movimiento en espiral que se llama caída de inducción libre. se produce una señal eléctrica que puede ser recogida por una antena receptora y así obtener la información para generar las imágenes. Esa señal es recibida por una bobina receptora que está adyacente al paciente. Dependiendo de los factores con que se generen las imágenes en resonancia magnética, las livianas moléculas de grasa van a brillar en una secuencia ponderada en T1. Las pesadas moléculas de agua van a brillar en una secuencia denominada ponderada en T2. La secuencia T1 se refiere a aquellas moléculas que recuperan rápidamente el vector de magnetización longitudinal. La secuencia T2 está enfocada hacia el vector transversal y que son aquellas moléculas que se demoran más tiempo en regresar a su posición de vector longitudinal. La secuencia las imágenes de T1 como la que está aquí son imágenes que representan muy bien la anatomía. Podemos distinguir la glándula parótida del lado izquierdo, el canal excretor que entra a nivel del buchinador a la altura del segundo molar maxilar maxilar, músculo terigoidio medial, macétero, rama mandibular, nervio albelar inferior de la tercera rama del nervio trigémino, etc. La posibilidad de excriminar tejidos blandos es notable. Aquí tenemos tres secuencias. La primera es un T1, la segunda es un T1 con la inyección de medio de contraste que es el medio de contraste en resonancia magnética es el gadolinio y hay saturación de la grasa por eso acá la grasa se ve brillante hiperintensa y aquí la grasa ha sido saturada bajando su señal. La técnica de saturación grasa es que los protones unidos a los lípidos y los que se unen al agua precesan a una frecuencia diferente entonces conociendo esa diferencia la velocidad precesión se puede actuar sobre los protones unidos a la grasa y eliminar su señal. La secuencia de saturación grasa posee gran eficacia agnóstica al anular la señal de los tejidos o lesiones que contienen la grasa y este tipo de secuencia también se puede ocupar en un T2 con FATSAT o saturación de la grasa que permite ver muy bien aquellos sitios en donde existe líquido. Aquí estamos analizando el comportamiento del espacio perigonario de un tercer molar mandibular vamos a ver cómo el líquido hace que brille en la secuencia T2 como con gadolinio también hay ganancia de señal. Existe una secuencia que despondera en T1 y despondera en T2 o sea se obtiene imagen de los protones de hidrógeno en función de su densidad la cantidad de ellos y es una muy buena imagen para estudiar la articulación temporomandibular y observar la posición del disco articular en la articulación a boca cerrada y a boca abierta. Hay otras secuencias adicionales como la secuencia FLER en donde hay atenuación de la señal del líquido cefalorraquídeo la secuencia de difusión en donde se evalúa el movimiento de agua por la membrana celular el paso de intracelular a extracelular para distinguir tumores y las secuencias de angiografía por resonancia magnética que permiten ver lesiones vasculares como esa que se pueden hacer con y sin contraste. La resonancia magnética históricamente ha sido considerada como difícil como hay que tenerle miedo porque no es sencillo su interpretación vamos a tratar de que hoy día esto sea un poco más sencillo que pueda ser más abordable lo que primero vamos a definir es que debe existir seguridad al realizar un estudio de resonancia magnética y evitar que las habitación sean incorporados elementos ferromagnéticos que podrían ser atraídos por este gran imán que está activo las 24 horas del día eso implica tener como contraindicaciones absolutas aquellos pacientes que poseen marca paso no compatibles con resonancia magnética que tengan clip arteriales que puedan ser susceptibles de ser desplazados por la resonancia partículas metálicas en órbita y otras partes del cuerpo especialmente si su origen es desconocido y también en algún tipo de pacientes que no resisten estar en un espacio tan reducido por tanto tiempo contraindicaciones relativas significa que no va a pasar nada no va a haber un accidente no está impedido realizar el estudio pero el rendimiento diagnóstico podría haberse disminuido en el caso de rehabilitaciones metálicas extensas que podrían ser odontológicas pero que no van a generar ningún daño biológico en el paciente lo mismo que los aparatos de ortodoncia dispositivos de inmovilización de la columna y en el caso de algunos tatuajes también sobre todo aquellos que tienen colores como el rojo y el verde que podrían tener partículas de hierro y también causar artefactos por eso no debiese haber inconveniente con aquellos tatuajes que son con tinta negra lo que ocurre entonces con los elementos metálicos que se presentan artefactos causados por ellos y que generan un campo magnético local no homogéneo entonces estos artefactos aparecen en todos los sentidos del espacio a diferencia de la tomografía computarizada que solo aparecen en el plano axial y que incluso podrían en este caso de la resonancia impedir la realización del estudio en el caso de los aparatos de ortodoncia cuando existe un material de una aleación distinta que no vamos a poder identificarlo va a ser recomendable retirarlos antes de realizar un estudio por ejemplo de base de cráneo o de cerebro también para la articulación temporomandibular si la adquisición de resonancia se realiza distante de la cavidad oral no va a haber inconveniente hay un estudio aquí que presento que habla de 74 milímetros de diámetro o de distancia de un centro perdón en relación a la ubicación de la zona afectada por el artefacto bueno pero la ventaja de la resonancia es lograr por ejemplo y registrar una imagen como esta que es una enopatía infectada en el espacio bucal izquierdo en una mujer de 66 años esta lesión está adyacente al músculo macétero al músculo terribio medial por delante de la rama mandibular y vemos entonces aquí una colección supurada y como en la periferia hay ganancia de contraste que no puede ingresar a la parte crónica y hay un poco de afección de los músculos adyacentes también por la lesión inflamatoria infecciosa aquí registrada la resonancia magnética tiene mucho prestigio cuando se preguntó en una investigación realizada en la universidad de los andes cuál era el examen radiológico donde más error se producían un 73% dijo en el ultrasonido un 17% en las radiografías un 9% en la tomografía computarizada y sólo un 1% en la resonancia magnética la resonancia magnética entonces tiene un gran prestigio ganado para el diagnóstico por imágenes en el caso de la articulación temporomandibular sabemos de que hay mucha información en el examen clínico y que una persona entrenada puede sacar bastante resultados de un buen examen de una manual evaluación en radiología nos ponemos esta meta pensamos de que el aporte de la clínica es una parte pero hay una gran posibilidad de obtener información con los estudios de imagen respecto a la condición en que se encuentran las estructuras la extensión de la enfermedad y para realizar seguimiento una revisión de la literatura que realizamos recogiendo lo disponible desde el año 1980 al año 2017 en relación a estudios publicados donde se ocuparan imágenes radiológicas para evaluar la articulación temporomandibular encontramos lo siguiente ya enfocado en la última década es lo que presento ahora como la resonancia magnética tiene un gran protagonismo que fue bajando un poco con el tiempo en la medida que apareció otro actor relevante que es el convincity no obstante una tendencia que alcanzamos a explorar era una recuperación de la resonancia porque hay algo que la resonancia muestra y que el convincity no logra y es por eso que vamos a apuntar hoy día a una evaluación de articulaciones normales para poder luego llegar a evaluar los desplazamientos discales y otras alteraciones que puedan presentarse en la articulación en la infancia y adolescencia el disco está compuesto por fibras colágenas densas mientras que en adultos se trata de cartíclo fibroso con predomino de fibras en el recién nacido el disco posee el mismo grosor pero cuando la articulación comienza a funcionar el disco se adapta a las formas de las superficies articulares durante el reposo y durante el movimiento terminando por adquirir esta forma bicóncava característica es interesante como el disco queda ubicado entre las superficies articulares para preservar la integridad de las mismas y lo que yo estoy mostrando ahí es el cartílago que cubre las superficies articulares mandibular y temporal el cóndilo está cubierto por fibro cartílago y es uno de los sitios de crecimiento más importantes de la mandíbula si se daña este cartílago afecta el crecimiento del cóndilo y esto resulta en una falta de desarrollo y en una asimetría mandibular cambios en la cantidad de cartílago explican condiciones como la hipoplasia la hiperplasia la microsomía hemifacial el crecimiento del cóndilo es a expensa de este cartílago que hacia la profundidad se transforma en tejido óseo aquí vemos un paciente de 8 años hagamos un close up y tiene una alteración en la morfología de su cóndilo hay un aplanamiento en parte de la superficie lo cual indica que este paciente está sufriendo algún tipo de trastorno intracapsular un desorden interno y que podría llegar a una situación tan dramática como en este paciente ya de 48 años que en el lado derecho tiene un aplanamiento de las vertientes anterior y posterior de su cóndilo y en el lado izquierdo hay un cambio muy notable con un aplanamiento severo de la vertiente anterior la diferencia entre la resonancia magnética y los otros estudios radiológicos como mencioné el convincití es la posibilidad de ver el disco articular aquí tenemos un corte sagital en donde vimos cargar el auditivo externo aquí está la mastoide esto es cerebro esto es la fosa mandibular el tubérculo articular del hueso temporal el cuello de cóndilo la cortical del cóndilo cuello de cóndilo nuevamente el hueso esponjoso en la cabeza del cóndilo y en baja señal oscuro vemos el disco articular siempre siempre vamos a ver hacia este lado la parte anterior y a la derecha la parte posterior aunque sea en la articulación derecha o la izquierda nos va a permitir adaptarnos mucho más rápido al diagnóstico y a calibrar interno cuál es la posición correcta del disco articular en posición de máxima intercopiación hay dos referencias una es que el límite de la banda posterior del disco esté en posición de las 12 horas respecto del cóndilo Schiffman un autor importante que sacó el documento de consenso junto a otros autores hablan también de aceptar una posición de las 11.30 horas como límite de la banda posterior discal pero el parámetro que pareciera imponerse últimamente es que la zona intermedia quede interpuesta entre las superficies articulares vemos algunas imágenes aquí está el límite posterior de la banda posterior el límite anterior de la banda anterior vamos a dibujar la zona intermedia aquí está el disco siempre en baja señal y eso estaría en una buena posición quedando la zona intermedia interpuesta entre las superficies articulares voy a mostrar las estructuras canal audio externo mastoide cerebro fosa mandibular tubérculo articular del hueso temporal la cortical del cóndilo y entonces tengo acá en oscuro en baja señal el disco articular entonces otro paciente normal tenemos acá está en posición de las 12 horas la banda posterior pero aquí es más importante que la zona intermedia que es interpuesta entre la superficie en un corte sagital en máxima intercupiación y en un corte coronal que el disco quede centrado respecto de la posición del cóndilo está en la fosa mandibular acá está la columna cervical acá está la grasa subcutánea y tengo acá el cóndilo la cabeza del cóndilo huella del cóndilo y no tengo disco presentándose ni hacia medial ni hacia lateral eso está correcto es una articulación con posición adecuada del disco articular y el cóndilo es una articulación el 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 Gracias. 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 Respecto de la apertura bucal, de acuerdo a Anika Isberg, si nosotros nos ubicamos en el centro del tubérculo articular, y nos desplazamos hacia anterior 4 milímetros, ese es en promedio el lugar donde se inserta la cápsula articular. Por lo tanto, la posición correcta del cóndilo en apertura es ubicarse por debajo del tubérculo articular del hueso temporal y no sobrepasar con su contorno anterior los 4 milímetros de donde se ubica la inserción de la cápsula porque significaría que estaría excediendo los límites biológicos. Aquí la inserción de la cápsula está mostrada en un corte histológico y entonces ubicarse por debajo del tubérculo articular es una buena posición para la apertura máxima y por supuesto con el disco articular interpuesto. Veámoslo en resonancia magnética. Aquí tenemos la posición del disco en máxima intercospiación, fosa mandibular, tubérculo articular, cóndilo. Posición del disco está bastante bien y en apertura tengo el tubérculo articular, la fosa mandibular, tengo el cóndilo y aquí está el disco interpuesto. Entonces esto debajo del tubérculo articular es una buena posición del cóndilo en la apertura máxima. Aquí tenemos un paciente en máxima intercospiación, su disco articular está bien ubicado, paciente sano y le vamos a pedir que abra un centímetro, ahí está, una buena relación disco-cóndilar, dos centímetros, está, la relación sigue siendo buena, tubérculo articular, fosa mandibular, cóndilo mandibular y el disco interpuesto. Este es un paciente sano también. Una ventaja de la resonancia magnética, aparte de ver el disco articular, la uno con el principio de mi presentación, es que no hay radiación, por lo tanto no hay riesgo biológico en el paciente, exceptuando por supuesto las contraindicaciones. Para finalizar, quiero resumir el aporte de la resonancia magnética del estudio de la articulación, considerando que es la técnica de elección para los desórdenes internos, porque es la única que muestra el disco articular, cuál es su posición, su morfología, también permite evaluar la condición de las superficies articulares, la movilidad del disco, la movilidad del cóndilo, distinguir si hay efusión intracapsular y cuál es la condición que mostrarían los tejidos retrodiscales y periarticulares. Estas últimas condiciones que se refieren a patología, las dejaremos para una próxima presentación. También es necesario aclarar que la resonancia magnética, siendo un muy buen examen para la articulación temporomandular, no es el único examen que tiene rendimiento, porque no hay que descartar los estudios de imagen de menor complejidad, que tienen menores costos involucrados y que probablemente pueden ser repetidos de manera más rutinaria. Entonces, la resonancia magnética es parte de una evaluación radiográfica. El especialista clínico debe decidir en qué momento solicitarlo, cuando está justificado para la condición de su paciente. No obstante, una observación final, que la mayoría de las experiencias que en lo personal me toca vivir con el diagnóstico de resonancia magnética de la articulación es que el examen es solicitado de manera tardía, cuando ya solamente lo que podemos hacer es constatar el daño de la articulación, porque hay que tener en cuenta que esta enfermedad incluso afecta, y en gran cantidad, a pacientes muy jóvenes. Muchas gracias.